publicador de envolventes en esta versión de solidworks 2020 se ha creado una nueva herramienta llamada publicador de envolvente el cual te permite incluir componentes de un ensamble de nivel superior como envolventes en un subensamble esto permite que ahora puedas trabajar en el subensamble con los envolventes publicados como componentes de referencia aisladas del ensamble de nivel superior los componentes de envolventes heredarán los cambios efectuados en el ensamble de nivel superior déjenme mostrarles cómo funciona este comando tenemos que ir al botón de herramientas en publicador de envolvente y se nos activará el property manager con los siguientes comandos lo primero que nos aparece es el nombre que se le va a asignar a nuestro envolvente lo siguiente en mi caso tiene grupo de envolvente 1 en la siguiente opción ustedes pueden especificar los componentes que van a incluir en el envolvente los subensambles flexibles no pueden ser componentes de envolvente en la parte de abajo en la siguiente opción de subensambles de destino ustedes van a especificar los subensambles en los que se van a publicar los envolventes el envolvente publicado creará referencias externas del ensamble padre lo que si no pueden hacer o lo que no pueden seleccionar son subensambles que son el destino de otro envolvente si se trata de un ensamble que contiene varias instancias de un subensambles sólo se puede utilizar una de las instancias como subensambles de destino y tampoco pueden seleccionar subensambles que ya son un componente de un envolvente en la casilla de componentes para usar vamos a seleccionar el componente que vamos a incluir en el envolvente y en la siguiente casilla es donde nosotros vamos a asignar en donde queremos publicar o guardar ese envolvente para este caso de estudio seleccionen este ensamble le damos clic en agregar y le damos clic en aceptar y posterior a esto tenemos que abrir el subensamble y observen que ahora en el gestor de diseño de ese subensamble encontramos nuestro componente publicado en el cual lo podemos utilizar para poder referenciar más relaciones de posición y poder ajustar y acomodar nuestro subensamble y esto se actualice en el nivel superior